Lo importante en los chicos siempre es hacer un control oftalmológico. ¿Por qué? Porque la patología más frecuente es el error refractivo, o sea, la necesidad de usar anteojos. Afortunadamente tenemos una gran parte de la población que son chicos sanos, pero para saber si un chico necesita usar anteojos realmente, hay que hacer una consulta completa oftalmológica infantil. ¿De qué depende eso? Uno tiene que hacer un control de agudeza visual. Según la edad del niño, hay método para tomar la capacidad visual. No es lo mismo tomarle la capacidad visual a un preverbal, a un chico desde los 6 meses hasta los 2 años, a un chico entre los 2 años y los 4, o a un chico que ya está escolarizado. Si el paciente tiene miopía, que es la dificultad para ver las cosas de lejos, si el paciente tiene hipermetropía, que es la dificultad para ver las cosas de cerca, y conocemos también el valor del astigmatismo, que es cuando el chico ve borroso a cualquier distancia. Por eso no solamente uno se tiene que quedar con el control de la cantidad de líneas que el chico conoce o ve, sino fundamentalmente es un examen oftalmológico completo que nos va a llevar aproximadamente unas 45 minutos, una hora en hacer toda una consulta completa. En los chicos hay 4 causas para uno indicar un anteojo. O porque el chico ve mal, o porque el chico tiene justamente un ojo desviado, por ejemplo una esotropia, una desviación de los ojos hacia adentro, o para tratar o evitar una ambliopía. Entonces, agudeza visual va de la mano con refracción, y refracción siempre con gotas. Por eso, cuando vayan a la consulta oftalmológica infantil, hay que ir con tiempo. ¿Una hora para qué? Para que el chico tenga un buen desarrollo de capacidad visual y de esa manera va a tener una mejor escolaridad.